Mientras que mucha gente está buscando polémicas alrededor del tema de Ucrania, yo voy a subir un videoblog sobre el arte floral. Recuerdo que en el curso conocí a una mujer que era médica y dijo una frase que me hizo gracia. Ella mencionó que estudiar medicina y luego trabajar de dentista era fácil comparando con el arte de arreglo floral. Primero pensé que era absurdo, pero luego entendí su punto de vista. Es que es realmente complicado crear una composición y no lo digo por quejarme, sino para contradecir a los que piensan que es algo sencillo. Me encanta que esta artesanía desarrolle el sentido del espacio y la precisión. Es lo que creo que personalmente a mí me falta a veces. Diría que me viene bien mejorar estas cualidades. Hoy tengo mucha alegría porque está floreciendo la forcitia. Es preciosa. Simplemente fenomenal. Un conocido me ha dado estos detalles de un ordenador viejo o no sé qué es para mi futura composición. Muchísimas gracias. ¿Alguien me puede decir qué es esto? Esto está escrito en ruso, por lo cual se puede pensar que era de un aparato soviético. encendido, apagado, accidente, sobrecalentamiento, audio uno, audio dos. Qué curioso. Ayer en el curso la profesora nos ha dado gratis los catálogos de Crescentemos. He pensado que si por ejemplo algún día trabajaré en una floristería, me viene bien aprender todas las variedades. Y aparte es bonito el librito, ¿no? Últimamente me compro leche de soja con frutos tropicales y un zumo de mango. Me encantan. Mi madre me acaba de traer unas toallas de cocina de lino bielorruso. Son tan hermosas que me da lástima usarlas. Chicos, me gustaría mostrarles un poco mi cocina. Pues aquí están mis plantas. Me gusta bastante cuando todo el espacio esté bien limpio. El agua para las plantitas, el frigo, así están los armarios, la mesa, toallitas. El asparagos. Mira, tiene unos bebés. Pero no sé si en este lugar se va a sentir bien. Si hay bastante luz. Unas cosas así para proteger la superficie. Me encanta. Unas cosas así para proteger la superficie. Luego, aquí he puesto unas infusiones. Ahí arriba también. Aquí está lo más necesario cuando se cocina. Los tuppers. Los tuppers. Y los platos. Mis vecinos tienen un jardincito. Qué guay. Los tuоры. Los tu withdrawales. Los tupperones. Los tupperones.